Nos encontramos desde el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, INSI Cultura, entre todos, con la gerente de la institución, la doctora María Lida Serna Fajardo, quien se encuentra también en el parche de televisión, presentando lo que es la agenda cultural para el fin de semana correspondiente al 14 de agosto. Vamos entonces con la gerente, la doctora María Lida Serna. Cuéntenos cuál es la actividad cultural de este fin de semana, doctora. A ver, Wilmer, la actividad de este fin de semana, tenemos aquí en el Instituto la exposición del taller escuela del maestro Edgar Cuero, donde podemos ver todas las obras de los artistas yumbeños. Luego mañana, aquí en horas de la mañana, tendremos la clausura de las vacaciones creativas. Igualmente se va a llevar una obra de teatro del IPC. Ya el domingo nos estaríamos trasladando al corregimiento de Santa Inés. Como también al de San Marcos, donde se va a llevar a cabo descentralizados, donde estaremos compartiendo con estas comunidades en diferentes actividades artísticas y lúdicas. También estaremos trasladándonos al municipio del Darién, donde estaremos desfilando con nuestra banda de aquí de la Córdoba y del Instituto, dirigida por el maestro Collazos. Entonces tendremos una gran actividad cultural este fin de semana. Importante destacar pues que todas estas actividades son artistas de nuestra casa, del municipio de Yumbo, ¿no doctora? La gente que va a participar en los descentralizados. Claro, sí, es la misión nuestra, rescatar a estos artistas y promocionarlos en todos estos sectores. Bueno, es la doctora María Lida Serna Fajardo, que nos dice la noticia cultural desde el municipio de la cultura de Yumbo, INSI, Cultura Entre Todos. Y como siempre, el parche de televisión con Hugo Muñoz y Wilmer López, llevando la mejor información, la noticia positiva, la noticia que destacan, la calidad de gente que tenemos en el municipio de Yumbo. Es el parche de televisión lo mejor en televisión de Yumbo para el mundo. ¡Gracias!